hey qué tal digi emprendedores te saluda dante grafico words puntocom y desde la mitad del mundo para el mundo el día de hoy vamos a ver este caso seo para imágenes y recuerda que el seo es una parte importante para que tu sitio pueda aparecer en este caso en el motor de búsqueda de google cada vez que la gente te encuentre bajo alguna palabra clave que tú puedas aparecer ante eso sí pero en este caso vamos a centrarnos propiamente en imágenes ya tiene sus truquitos sus tips y esto te va a servir principalmente para dos cosas siendo la última la más importante la primera es que te puedas posicionar cuando la gente busque en dentro de google imágenes entonces a lo mejor busca y algún término alguna palabra y hay la posibilidad de que tú puedas aparecer dentro de eso por lo general ahí pasa que si es que una persona encuentra una imagen que le gusta va a ver en una opción que dice visitar la web o visitar url y pueden descubrir ahí tu página y saber a pueden decir oye esta página ha tenido esto esto no pero ojo esas personas que entre comillas están buscando ahí no son tus clientes ideales porque es cuenta que ellos están buscando imágenes ya entonces esa es la una y también puede pasar lo que nosotros queremos es que si nosotros hacemos esta serie de recomendaciones y tips que te voy a dar aquí pueda posicionarse tu contenido puede ser tu artículo tu entrada tu página está landing sí y esa es la real intención que nosotros queremos hacer sí entonces bueno sin más aquí te voy a indicar el los pequeños tips que lo puedes implementar como quien dice hoy mismo sí y vamos con él sí bueno la primera es la parte del título ya que es a lo que me refiero que por ejemplo a veces puede ser que bueno esto lo he visto creces lo que comparten una foto o una imagen dentro de whatsapp y te va a salir con el nombre así whatsapp y un código o a veces alguien tomó con una cámara o te compartieron y te vienen con códigos raros números raros y cuál es el problema que a veces le suben tal como está ese archivo a la web y eso por lo general no o sea ahí estamos perdiendo o sea a mí me ha tocado ver por decirte a veces me he entrado a sitios de clientes y he visto que están las imágenes subidas así a la buena de dios como quien dice no y ahí estamos perdiendo la opción de poder posicionar nuestra nuestro sitio nuestro contenido nuestra imagen sí entonces qué es lo que vamos a hacer eso si tenemos una imagen ya sea que venga con whatsapp o un código nosotros vamos a colocar una palabra clave que haga referencia al producto o al servicio que nosotros estamos ofreciendo ya todos aquí a modo de ejemplo suponte que yo les tengo así aquí nosotros podemos colocar por ejemplo reloj para hombre o puede ser dependiendo del tipo reloj reloj de pulsera reloj para mujer etcétera si entonces mira esto ya es muchísimo mejor no y esto como lo cambiaríamos simplemente si tú estás dentro de tu pc le darías clic derecho y le pones cambiar nombre entonces hay simplemente le editas y le cambias el nombre no entonces este es el primer paso que debes hacer para que quede optimizado a nivel del título tu imagen ya ahora una vez que ya lo tenemos listo como quien dice entonces el siguiente paso es de la imagen que tenemos vamos a tomar en cuenta las siguientes cosas y primero debes darte cuenta que la imagen esté en una alta resolución ya que sea nítida que no esté pixelada bueno aquí esta imagen de aquí a lo mejor está un poco pixelada pero ya vas a ver a qué es a lo que me refiero más que nada le agrande el tamaño para que lo puedas ver y pero esta es la imagen en sí del producto no entonces cuenta que esto no va y haz cuenta que debe ser de buena calidad no a veces hay personas que no se dan cuenta suben la foto de un producto de lo que sea y a veces esa foto ha estado pixelada entonces eso no se ve bien así que procura colocar unas fotos en buena resolución si una vez que eso ya está verificado también debes colocar una que tenga relación hacia el contenido que te estás hablando claro si va a ser de un producto como tal de ley va a estar ahí la foto de ese producto que se está hablando pero a veces puede ser que estás haciendo de un artículo y en ese artículo si estás mencionando sobre alguna cosa algún producto algún servicio o lo que sea debe hacer referencia a eso que tú estás indicando no entonces eso para tomarlo en cuenta otra y esto es algo bien clave bien importante que debe ser única original es decir que no sea repetida a veces yo he visto mucho que utilizan gente por ejemplo utilizan las mismas fotos de google sí y bueno no hay problema en utilizar fotos de google si tú estás ofreciendo por decirte un producto de una marca ya después suponiendo tú vendiera zapatos y vende zapatos adidas de marca o unas gafas de una marca específica entonces tú qué es lo que estás tomando esas fotos pero de lo que es de esa marca ya ahora sería otra cosa totalmente diferente si tú ofreces algo personalizado se me ocurre que se dio un arreglo floral y tú te vas a google y tomas una foto de un arreglo floral y estás colocando ahí entonces te vas a base de ley a meterte en problemas por derechos de autor y entonces para evitar eso es preferible de ahí que tú misma gasas tomas para evitarte ese tipo de problemas ahora digamos que no es ese caso ni el uno y a lo mejor tú vas a colocar esto para un artículo para una entrada lo que sea ya entonces cuando yo digo de único original que no sea repetida es que a veces hay personas que utilizan fotos de stock entonces a veces le colocan la misma imagen por ejemplo para la sección y resulta que esa se ve repetida en otros sitios yo no sé si te ha pasado a ti que tú a lo mejor ves una imagen que ya la has visto en otro lado y se repite ya y eso pasa cuando ya has cuenta que eso a lo mejor un sitio lo subió otros desapareció bien y volvieron a repetir entonces aquí por lo general si nosotros queremos posicionar debemos colocar imágenes únicas no ya que hay unos pequeños trucos tips por ejemplo qué sé yo si una persona está mirando hacia la derecha le podemos cambiarle le vamos a hacer una transformación horizontal para que vea hacia el otro lado con eso ya está cambiada la imagen o puedes cambiar los colores puedes añadir un elemento puedes girarle puedes recortarle o sea las ideas aquí fluyen no o sea ahí eso es un poquito de creatividad no entonces la cosa es que no subas una imagen tal como tal o sea como tal tal como le ves no o sea siempre requiere hacer una modificación algún cambio algo que no sea lo mismo ya eso otra debes procurar que la imagen que vayas a subir es una sea una imagen ligera y ahora sí vamos con esta captura de aquí vas a ver que por ejemplo en este caso esta imagen pesa 18 caballos como ves es súper súper ligera si no pesa casi nada sí y vas a ver qué o sea aquí yo le puse como recomendación que pese menos de 100 caballos a veces a mí me ha tocado ver en sitios que han subido imágenes de megas se hace quedarse loco no recuerda que siempre para web nosotros y no solamente para web sino a nivel deseo porque si tú subes imágenes pesadas vas a hacer que el sitio se demore en cargar más entonces mientras más optimizada estén tus imágenes mientras menos ocupe muchísimo mejor ya entonces ahí tenemos eso otra también debes procurar que la imagen que vayas a subir sea del tamaño exacto hacia el área que va a ocupar ya y esto es bien importante suponte que yo aquí tuviera una sección por ejemplo aquí así en forma imaginaria las cuenta que yo aquí tengo como tres columnas no la una que es aquí del texto la una aquí donde estaría digamos la foto del producto y aquí podría estar otro producto o una sección de texto entonces mi imagen debería ocuparme solamente esa área que va a ocupar realmente yo no saco nada subiendo una imagen de alta resolución entre comillas tal como está aquí como es debe ser nítida en una muy buena resolución pero que sea del tamaño exacto del área que va a ocupar entonces yo no saco aquí por ejemplo nada subiendo una imagen si por ejemplo esta es vertical y se me ocurre subir de se me ocurre de 1080 por 1920 píxeles que es alta resolución cuando en realidad el área que me ocupa viene a ser estas dimensiones como tú las puedes ver aquí apenas de 173 por 291 píxeles entonces cuando tú vayas a subir tus imágenes procura que sea del tamaño del área esa que va a ocupar si para eso tú puedes dar clic derecho en inspeccionar dentro de lo que sería esa página o sección y ahí puedes ver por ejemplo el tamaño de esa imagen que está ocupando puedes tomar también de otros sitios para que veas como referencia el tamaño que están utilizando en esas imágenes y con eso tú ya tienes una guía para que en eso te bases sí porque a veces aquí también se comete este error que dicen no yo quiero tener una foto en alta resolución que se vea muy bien y suben en tamaños muy grandes ya y ahí es por eso que qué es lo que implica eso una que esa imagen ya no va a ser tan ligera porque va a pesar más de 100 caballos entonces y no va a estar ocupando el tamaño exacto y también se va a demorar en tiempos de cargos a cada imagen que se suba más de más tamaño repercute también a nivel general del sitio así entonces eso también debes tomar en cuenta y recuerda que para que tú puedas dejar digamos de las dimensiones específicas tus imágenes bueno ya depende de cada uno hay personas que les gusta photoshop hay otras personas que utilizan chin otras otras personas utilizan camba bueno independiente del editor con el que tú utilices con el que se te haga más fácil puedes ajustar el tamaño exacto de la medida no le coloques al máximo de tamaño de calidad al momento de exportarle ya que nosotros recuerda queremos que sea lo más ligera posible así que toma en cuenta eso y vamos a utilizar también los formatos que digamos son ya actuales o del futuro o que ya están en webs y cuando hablo de webs estoy hablando por ejemplo por ponerte un ejemplo en mercado libre las imágenes que hay tú ves y los utilizan en formato web p entonces aquí te puse estos tres formatos que nosotros podemos utilizar dentro de nuestro sitio vas a ver que por ejemplo esta imagen que tengo aquí a modo de ejemplo está un formato jpg y hace que esta imagen sea muy livianita como veces 18 kb pero también tú puedes subir tus imágenes a web p que este es el nuevo formato recuerda que un formato web p es mucho más ligero que un jpg ya yo incluso dentro de mi canal tengo algunos vídeos donde explicó te indico cómo puedes convertir tus imágenes de jpg a web p incluso desde wordpress también y hablando de ese tema yo me tope con una cosita que por ejemplo que cuando convertíamos de web p o más bien dicho de jpg a web p pasaba que no se me tope con un caso no sé si esto también alguien alguien más lo vio pero era como que me borraba los atributos alt que ya lo vamos a ver más adelante entonces mi recomendación sería que primero se le hagas la conversión o le subas ya directamente al formato web p sí y de ahí se le coloque los atributos alt ya este otro formato que ves aquí el habit bueno está a lo mejor no lo hayas oído este es un nuevo formato también a nivel de formato de imágenes que son súper ligeras incluso esta es más ligera que el mismo web p este todavía no lo he probado pero este todavía hasta qué se vaya expandiendo la gente lo vaya conociendo llevará tiempo recuerda que estamos aquí en esta transición de jpg web p hay algunos navegadores que no permiten web p y entonces por eso puede haber algunos problemas pero ya he visto cada vez más sitios que van incorporando web p no ahora si tú utilizas jpg no hay ningún problema siempre y cuando procura que pese menos de 100 kb y que sea un tamaño ligero si a veces pasa que cuando uno hace una conversión de web a web p si es que el archivo jpg ya está comprimido al máximo entonces casi no va a reducirse así entonces a veces se deja en el mismo formato jpg entonces eso para que lo tomes en cuenta si esto con respecto a la parte de la imagen ya ahora si es para aseo local recuerda que también puedes geolocalizarlo en tu ciudad en tu sector donde tú estás ubicado yo precisamente bueno te voy a dejar aquí en la tarjetita del vídeo cómo puedes geolocalizar imágenes si ahí te indico el paso a paso pero más que nada es para que tú le atribuyas a esa imagen unos metadatos extras o adicionales de la ubicación como coordenadas y palabras clave para que esa imagen esté posicionada justamente en ese sector en esa zona donde quieres posicionarte con esas palabras claves y eso es en esencia y claro aquí de ley le atribuimos también el al el comando alt pero recuerda que esto debe estar enfocado al cero local no si no sabes de qué es el comando al no te preocupes ya te voy a explicar si eso entonces ahora con esto aquí está explicado esto sería hacer las consideraciones que debes tomar en cuenta antes de subir tu imagen como ves debe ser nítida clara en alta resolución única original no repetida ligera tamaño exacto y con los formatos actuales a nivel web ya ahora con esto ahora sí viene la parte del atributo alt o también conocido como el texto alternativo bueno esto en esencia de ley nos sirve a nosotros para mejorar el posicionamiento de nuestro sitio y también digamos que suponte existiera un problema que no se pudiera mostrar la imagen va a mostrar ese texto alternativo no bueno sería un caso raro que pasara que no se cargara la imagen pero bueno puede estar dentro de las posibilidades la otra también es que permite que tu web sea más accesible para personas con alguna discapacidad visual no entonces con esto que ya lo tenemos bien claro donde se coloca esto bueno nosotros nos vamos a wordpress a biblioteca medios entonces cuenta que esta es la imagen que yo ya le tenía con mi título no es cierto cambiado y me voy a lo que sería wordpress entonces dentro de wordpress que es lo que hago ahí simplemente este es el título que en este caso wordpress detecta a partir del nombre del archivo como lo vas a ver aquí y nosotros en el texto alternativo colocamos la palabra clave con la cual nosotros queremos posicionar más un adicional o algo alternativo que haga referencia a lo que nosotros estamos ofreciendo por ejemplo aquí vas a ver que el título yo le coloque reloj para hombre ya pero aquí aparte de eso le coloque la marca que era olmeca ya entonces te ofreces lo mismo algún producto un accesorio un servicio tú lo puedes hacer de esa forma y si es a nivel de deseo local entonces colocarías ahí la ubicación ya es así como se maneja entonces con esto nosotros podemos hacerlo de dos formas ya sea de forma manual como te acabo de indicar aquí o también en forma digámoslo como automatizada o en forma masiva por medio de un play ya aquí no te podrías recomendar algún plugin específico porque hay algunos que funcionan unos en base por ejemplo al plugin yo has hay otro que funciona en base a inteligencia artificial entonces tú tendrías que probarle y ver cuál va más mejor que va contigo si eso y por último para terminar también recuerda que cuando nosotros tenemos creado nuestro sitio y queremos que esté visible a los ojos de google es necesario indexar o crear un mapa de sitio yo dentro de mi canal también tengo un vídeo donde te indico cómo puedes crear un mapa de sitio creo que es con el plugin para más sí y entonces nosotros también podemos crear un mapa de sitio para imágenes entonces das cuenta cuando tú tienes una cantidad de imágenes mientras mayor facilidad le demos a google o sea que sepa el dónde está ubicada en nuestras imágenes él va a poder rastrear de mejor manera nuestro sitio y de igual forma le va a poder una rastrear e indexarle y que nosotros seamos visibles en este caso para el motor de búsqueda de google sí para eso también puedes utilizar también un plugin que te permita hacer eso como tengo aquí también hay unos hay como unos 3 4 5 que hacen esa función hay otros que simplemente lo instalas y ya hay otros que requieren pequeñas configuraciones pero bueno eso es en esencia así entonces aquí bueno te explicado estos tips recomendaciones de lo que puedes hacer a nivel deseo para imágenes y recuerda que esto es cada vez que tú aplicas cada una de estas tres recomendaciones te permite mejorar ese posicionamiento de tu sitio si ahora ojo con esto también quiero decirte algo bueno aquí te voy a contar una experiencia personal que no siempre creando todo esto es que a lo mejor te vaya a asegurar el posicionamiento de tu sitio ya porque debes tomar en cuenta que el contenido de tu sitio debe estar enfocado al usuario entonces si el usuario busca un determinado tipo de contenido tú debes crear ese contenido que realmente esté buscando el usuario entonces cuando el llegue sepa que llegó al lugar indicado y ahí encuentra la información correcta y esa es la función que tiene google entonces mientras tú mientras el usuario está buscando algo una palabra clave específica algún contenido determinado tú no puedes mostrar un contenido generalizado para eso sino exactamente para ese término entonces mientras más se aproxima a la búsqueda que está haciendo el usuario entonces ese contenido que te estás tratando de posicionar va a tener mejor respuesta por parte del usuario ya eso es así y también te cuento buena mi experiencia personal era que cuál era la que te iba a decir que ya la otra vez yo hice un sitio como quien dice al apuro hice en unas 3-4 horas más o menos así una tardecita y subí unas imágenes no me preocupé por hacerle nada nada deseo a las imágenes y como más que nada era para un proyecto personal entonces la cosa es que le subí lo puse ahí y me olvidé totalmente y de pronto creo que pasó dos meses dos meses y medio creo que a lo mucho tres y ese sitio ya estaba posicionado en el primer lugar y cuando yo veía dijo oye le puse se un imágenes no me acuerdo de ella y no tenían nada entonces a qué es a lo que voy ya que si bien es cierto que estas son recomendaciones que se hacen deseo para imágenes si es que estás dentro de un sector que no tiene mucha competencia oa nivel de local porque lo que te acabé de contar era una experiencia a nivel local entonces créeme que no va a ser muy difícil que tú puedes posicionarte así ahora a lo mejor puede haber en otras industrias sectores mercados nichos que a lo mejor tienen más competencia entonces te quieres hacer este tipo de optimizaciones así para ir subiendo en los rankings así que bueno espero que te haya servido este vídeo y cualquier pregunta cualquier cosa al respecto házmelo saber en los comentarios y sin más desde grafico webs puntocom será hasta un siguiente vídeo éxitos